Estilócrata, bienvenido a este tu canal de Estilocracia. Yo soy Ricardo Domínguez. Mira, en muchas áreas, las personas que sobresalen y tienen cierto tipo de liderazgo son identificadas como personas arrogantes, pedantes, molestas, y muchas veces incitan a la competencia, a la discusión, a la defensa o bien a la intimidación. Sin embargo, también la compasión es una fórmula ganadora para generar apertura en los ámbitos laborales. Por ello, en Estilocracia te vamos a decir cómo ser un líder compasivo y a ver qué te parece. Primero, ve a la compasión como apertura. La compasión está ligada al sentimiento de empatía y respeto mutuo cuando ésta tiene como contexto el ambiente laboral y debe asumirse como el hecho de que todos están haciendo lo mejor que pueden y que tienen buenas razones para ser exactamente como son. Por ello, si se intenta entender de dónde vienen y comparten ciertos sentimientos, se dará paso a la apertura y a una mayor efectividad. Tres pasos para convertirte en un líder compasivo. Escucha. Realmente escucha. Uno de los hábitos para ser altamente efectivos es centrar la atención en las personas que nos rodean. Comprender las motivaciones, obstáculos de los miembros del equipo, así como las diferentes perspectivas, trae grandes beneficios a la hora de ejecución del trabajo. Por ello, este primer consejo se restringe a escuchar realmente a la persona sin juzgar y dirigir la atención plenamente a esto. De lo contrario, no volverán a abrirse. Cultiva la empatía por las personas con las que trabajas Cuando hay empatía, la actitud defensiva disminuye, abre puertas y elimina la confusión, suaviza las mentes y corazones de los demás. Cuando los líderes están abiertos, suelen tener momentos más creativos y ser más capaces para resolver problemas e impulsar la productividad. Hacer preguntas como, ¿Dónde creciste? ¿De dónde eres? ¿Por qué has luchado a lo largo de la vida? Hará que la persona se abra y comparta generalmente estas preguntas y lo llevarán al sentimiento de la compasión. Cuarto, la compasión ayuda a mejorar la vida de las personas. Los líderes usan el poder de su rol y de la compasión para guiar a otros hacia el descubrimiento de sus propias fortalezas y debilidades, ya que la compasión es un espacio seguro para conversaciones valientes y auténticas. La clave es dejar de lado los juicios, opiniones e historias, así como promover el desarrollo de las personas y utilizarlo como fuente creadora de éxito. Ahora ya lo sabes, querido estilocrata, puedes ser un gran líder a través de la compasión, ganar éxito y ser más humanitario. Si esto representa un desafío para ti, ponte la meta de hacerlo, ya que tu equipo te lo va a agradecer. Dinos qué piensas y si este video te gustó, pues dale like y compártelo. Y hasta la próxima. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota.